¡Suscríbete al canal! Con el viento a favor, cayendo mi adicción, envejeciendo más y más Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy Me escuerzo la conciencia cuando dan las dos Quiero romper el aire de una nube de rostros y botes ¿Quién sabe lo que esconder? ¿Qué pensarán mañana al despertar? Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir si ya no sé quién soy? ¿Ves? Mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a miel Empiezo a clarear Pagar de ciencia necesario pa' pagar Derroche de prudencia si no quiero explotar Enamorarse cada vez Una nube de rostros y botes ¿Quién sabe lo que esconder? ¿Qué pensarán mañana al despertar? Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy Fuerte la conciencia cuando dan las dos Alarde de ciencia necesario pa' pagar Derroche de prudencia si no quiero explotar Enamorarse cada vez Una nube de rostros y botes ¿Quién sabe lo que esconder? ¿Qué pensarán mañana al despertar? ¿Quién sabe lo que esconder? ¿Quién sabe lo que esconder? Gracias.